¿Qué ha habido? ¿Eh? No, no tienes caralas de batetón, ¿eh? Esta semana en gobierno, martes 5 de abril. Más de 300 ciudadanos se unieron al gobernador en la marcha descalza por un día sin zapatos. Esta inusual caminata tuvo como propósito reunir la mayor cantidad de zapatos para niños y adultos en situación de pobreza. Sin zapatos, este contingente marchó desde el exterior del consulado hasta el Palacio de Gobierno. Al igual que en Hermosillo, la marcha descalza por un día sin zapatos se realizó en ciudades de Estados Unidos, España, Sudáfrica y Corea del Sur. Buenas maestros. Buenos días. Bienvenido. En Nogales, la transformación total de la colonia Solidaridad sigue adelante. Muy pronto, esta popular colonia de la frontera cambiará por completo dentro de los plazos establecidos. Esa es la gente más necesitada, la que tenemos que voltear a ver. Esa es la esencia del Nuevo Sonora. El gobernador Guillermo Padrés encabezó un recorrido de supervisión acompañado por el alcalde de Nogales, José Ángel Hernández. ¿Qué clase es esta, maestro? Geografía. Maestro, buen día. En su gira de trabajo por Nogales, el gobernador visitó la Escuela Secundaria Federal Número 3, donde pudo sentir las carencias de este plantel. Ahí mismo, en el marco del año de la transformación, se firmó el compromiso por la educación con representantes de la Asociación de Padres de Familia y dirigentes de las secciones 28 y 54 del CENTE. Somos un estado con el que estamos en los primeros cinco lugares a nivel nacional. Con esta transformación educativa, no me queda la menor duda que vamos a ser de los primeros lugares a nivel nacional. Por vivo. Bienvenido a su casa. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bienvenido a su casa. Si es el próximo gobernador, se dice, o pilló. ¡Ah, qué bonito! Más tarde, el gobernador entregó las obras correspondientes a la renovación del gimnasio de básquetbol de la unidad deportiva Gustavo Díaz Ordaz, en esta frontera. ¡Qué ganas, no, no, no! Las canchas recibieron una inversión superior a los 7 millones de pesos. Estas nuevas instalaciones serán aprovechadas por jóvenes deportistas de toda la región, ya que fueron construidas a partir de materiales reglamentarios y adecuados para la práctica de este deporte. Me queda muy claro, pues, que tenemos que hacerles instalaciones, instalaciones dignas aquí en Ovales para que se pongan más interesantes los juegos y no les ganemos tan fácil. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.